La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor. Los escucharé en cualquier tribulación en que me llamen y seré por siempre su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística. El encuentro con el Señor en su palabra que nos enseña y en el pan que nutre nuestro espíritu. Acerquémonos en este tiempo de cuaresma con un corazón humilde y arrepentido a este misterio de nuestra fe. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, 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 Señor, 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 ten misericordia de nosotros, Señor, 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 ten misericordia de nosotros, Señor, 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 Señor Ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, también por el descanso eterno de las almas del Padre Stephen Harney, Julio César, Regina Yolanda, Josafat Antonio, Pablo Alcántara, Gloria María. Por la salud de todos los enfermos, especialmente del Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvis, por todas las personas enfermas, por los sacerdotes enfermos, por todas las familias del mundo, por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la santificación del clero. Y pidamos también, colocando con fe delante de Dios, delante de su altar, la intención que cada uno de nosotros tiene en el corazón. Oremos. Te pedimos, Señor, humildemente, que conforme se acerca la fiesta de nuestra redención, crezca en nosotros el fervor para celebrar santamente la Pascua de tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Por ellos, pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón ostinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Te atabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 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 Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, Todo reino dividido por las luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Evangelio Santo, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar. Decíamos y le pedíamos a Dios en la oración colecta del día de hoy que conforme se va secando la fiesta de nuestra redención, es decir, la Pascua, podamos, Señor, vivir, le pedíamos a Dios, podamos vivir, Señor, con mayor fervor, con mayor fervor. Recordemos que durante este tiempo de la cuaresma, todos los días que forman parte de este itinerario de ayuno y de preparación, se nos va haciendo o se nos va proponiendo una oración o varias oraciones que son muy propias dentro del misal, dentro de la liturgia, la oración colecta propia de este día, la oración de las ofrendas sobre las ofrendas propias de este día y la oración poscomunión propia de este día. Pues la oración colecta, en la oración colecta le pedíamos a Dios que conforme va llegando la Pascua de Cristo Jesús, la fiesta de nuestra redención, podamos vivir con mayor fervor. ¿Y qué significa eso? Vale la pena entonces tomar las palabras con las que cierra el profeta Jeremías la lectura del día de hoy. Ya no existe en Israel la fidelidad, ha desaparecido de su misma boca. Fervor y fidelidad van muy unidas de la mano. Una vez leía en un libro de espiritualidad que la fidelidad es el amor prolongado en el tiempo. Uno es fiel cuando el amor con el que uno atiende a la persona o cuida la cosa, se prolonga en el tiempo y entonces la fidelidad va apareciendo un día y otro y otro y otro y otro y otro. Es imposible la fidelidad sin el amor. Y es imposible el fervor sin la fidelidad. El profeta es duro, Jeremías dice, es que ni siquiera está en la boca para que hablen. ¿Sabe que a veces nosotros decimos que hablamos mucho y hacemos poco? Y el profeta dice hoy, es que ni siquiera hablan de la fidelidad. Ahora, ¿cuánto vamos a esperar que la cumplan? Es duro el profeta. Es decir, ya ni se habla de la fidelidad a Dios y la fidelidad entre los seres humanos. Y el profeta esto lo reclama. Y evidentemente, Dios a través del profeta nos recuerda la importancia de la fidelidad, no solamente en los labios y que sea anunciada y sea explicada y sea comentada, sino que luego esa fidelidad se encarna en cada una de las obras de los seres humanos. Que podamos vivir con fervor este tiempo, decíamos en la oración, fervor y fidelidad. Pues un poquito más de fervor en el propósito que hemos, o los propósitos que hemos hecho durante este tiempo de la cuaresma. Un poquito más de fervor y fidelidad en los aspectos que la iglesia en el tiempo de la cuaresma nos pide. Limosna, ayuno, oración, penitencia, conversión. Fervor, 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 no enfriarnos. Es un camino de 40 días que nos prepara para la resurrección de Cristo. No solamente para la resurrección, su misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. La cosa es que nosotros, los seres humanos, tenemos la gran tentación de empezar muchas cosas y dejar siempre a mitad. Precisamente por la falta de fervor y de fidelidad. Nos acercamos ya prácticamente al cuarto domingo del tiempo de la cuaresma. Prácticamente el penúltimo domingo. Después viene el quinto domingo y después el domingo de Ramos. Que este año, si no me equivoco, cae 28 domingos de Ramos, de la pasión del Señor, 28 de abril. Que aumente nuestro fervor en eso que tenemos que cambiar o que podemos hacer mejor o que tenemos que hacer con mayor espíritu de santidad y de sacrificio, con fervor, con alegría, con fidelidad, con fe, con esperanza y sobre todo con caridad, que es la virtud que perfecciona todas nuestras obras cristianas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Presentemos nuestras oraciones. Para que como Iglesia podamos vivir con mayor fervor nuestra vocación cristiana, roguemos al Señor. Por el bien y el progreso espiritual de todos los pueblos, especialmente el progreso espiritual y material del pueblo venezolano, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los necesitados, por los que buscan a Dios, por quienes están presos, por quienes se sienten solos, tristes o abandonados, para que el Señor les dé consuelo a sus penas, alivio a sus dolores, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la santificación del clero, roguemos al Señor. Por el perdón de nuestros pecados y la salvación de todas las almas, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Con eterno descanso de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Por los bienhechores del seminario, por quienes ayudan a tantas casas, a tantos ancianatos, a tantos pobres, por quienes con alegría comparten las bendiciones de Dios, para que el Señor le multiplique eso en bienes espirituales y materiales, roguemos al Señor. Escucha, Padre Santo, de bondad y misericordia, las súplicas que llenos de fe te presentamos por Cristo, Señor nuestro. Se pueden sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza a Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza a Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. Y digo tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el calice en sus manos, y dijo tomar y beber, es la sangre que derramó. La noche de su pasión, no dejó el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la valencia de gloria en su nombre, para los que vivan y los de todas las santidades. Preserva, Señor, a tu pueblo de toda maldad, para que sus ofrendas te sean agradables. No permitas que nos entreguemos a los falsos placeres, para que podamos alcanzar la recompensa prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues en una humanidad es dividida por las enemistades y las discordias. Tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad. Los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz. Que el perdón venza el odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. En el cielo, el hiloso lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. A ti pues Padre que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha vencido, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiende a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, cuando nos habíamos apartado de ti y nos ha reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte, para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado, por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo y en la participación de este banquete, concédenos tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario, con los demás Obispos y todo el Pueblo Santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, nuestra Señora de la Consolación, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cantamos el Cordero de Dios y nos preparamos a la comunión. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos, este es Jesucristo el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no estoy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar a la cena El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna Amén Tú promulgas tus preceptos para que se observen con exactitud que mi conducta se ajuste siempre al cumplimiento de tu voluntad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Desbocado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy pobre y débil Más tu me quieres así Yo te bendigo y te alabo Padre 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 que ni mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dócila tu voz Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma mi vida entera aconteceu AguCh strap En la hora deener la expandida Señor Te llame de Dios Y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la gracia de tu salvación que hemos recibido en este sacramento, transforme, Señor, toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Dios de la vida y del amor, que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente, continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado, aumente el número de ministros de tu Hijo, para el servicio del pueblo de Dios, y que la fidelidad de tus sacerdotes, sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por la intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. Amén. Música Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos lo que antes. Fue un canto, hoy siento que es mi llanto Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos El de pobres y afligidos es mi canto y el de tanto Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero El Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén